Y desde hoy inicia la devolución del IVA. Antioquia es el tercer departamento en el país con más pagos programados. Una transferencia por 80 mil pesos recibirán los hogares del ciclo 12 del programa de devolución del IVA a partir de hoy. Los beneficiados recibirán un mensaje de texto en el que les anuncian la fecha del pago y el lugar en donde se puede hacer el retiro del dinero en los puntos de pago Supergiros. Antioquia tiene programados 167 mil 360 beneficiarios. Gracias.